¿Cómo puedes arrebatarte la libertad interior o dártela a ti mismo? Nadie más puede hacerlo. Michael A. Singer Encuentro mi poder personal dentro de mí. Soy el guardián de mi potencial. Soy el que tiene la llave de mi encarcelamiento. Esta idea es la esencia del liderazgo personal. Somos potencialmente el líder de al menos una persona. Nosotros mismos. Puede ser difícil encajar con la multitud cuando lidero mi vida desde adentro. Pero eso no es algo malo. Nunca ha habido alguien como tú antes. Las personas que reconocen y valoran esta singularidad son las que se reúnen a tu alrededor. Porque una palabra amable libera nuestro poderoso genio interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!